¿Cuál era la situación que nosotros lo habíamos pensado así? A esos 24 puntos. Entonces el tema pasaba de una otra manera por ganar este partido de hoy. Y no fue fácil, no fue fácil, no fue difícil el poder luchar contra chicos que no estaban debutando, chicos que han jugado, han tenido pocos minutos, pero han jugado. Así que eso lo hacía ser un rival bastante difícil y complejo. Pero nosotros yo creo que en el segundo tiempo mantuvimos la calma, la tranquilidad para de una otra manera saber que con paciencia, con tranquilidad, podíamos de una otra manera hacernos de un resultado positivo. Si empezamos a pegar pelotazos, si empezamos a tratar de salvar cualquier eventualidad del juego en la forma individual, no lo íbamos a conseguir. Yo siempre he dicho que la fortaleza de este equipo y la grandeza de este equipo es el juego en el orden colectivo. Siempre ha sido así. Lo creo así y lo voy a seguir sintiendo así. Y eso es lo que nos dio el segundo tiempo, el poder manejar mucho mejor la pelota en cuanto a tenencia de balón para poder llegar y concretar. A lo mejor no lo hubiésemos conseguido. Pero el tema de quedarte tranquilo en que lo intentaste en base a tranquilidad. No en base a pegar pelotazos, a lo que saliera. No, nosotros tratamos de una otra manera de mantener siempre un orden. Y ese orden yo creo que lo mantuvimos hasta el final y eso gracias a Dios nos permitió poder sumar tres puntos que nos dio la posibilidad de clasificarlo. Se lo manifesté a los muchachos ahí cuando terminó el partido que hice una pequeña charla con ellos. El tema de saber que si hemos tenido este regalo de post temporada, este regalo tenemos que disfrutarlo. Y la mejor manera de disfrutarlo es entregarnos por completo como siempre lo hemos hecho. Yo siempre he dicho, o sea, yo lo menos que puedo presentar dentro de un compromiso es entrega, esfuerzo, sacrificio, voluntad. Y eso de una otra manera me tiene que permitir a mí el poder hacer situaciones buenas para nosotros. Y en este tema, si se presenta esta liguilla, tenemos que ir y jugarla. Y jugarla a muerte y la vamos a jugar a muerte. Ya los muchachos están ahí en baños de tina, baños de inversión, de agua fría. En ese tema, con masaje. Queremos recuperar rápido y estar, si no al 100% cercano a él para el partido. Es un derecho que tiene todo equipo el poder soñar, el poder ser grande en un momento determinado. A lo mejor no tenemos lo que tienen esos equipos, esos grandes números en cuanto a dineros para poder armar esos planteles. Pero nosotros tenemos otra cosa. Nosotros tenemos el esfuerzo, el sacrificio, el temple de dinero que nos ha caracterizado también a nosotros. Y a mí eso me refleja. Yo siempre he dicho, yo soy un fiel reflejo de lo que es la idiosincrasia del minero. Siempre lo he llevado así. No es por congraciarme con la gente, pero yo lo siento así. Y la gente se ve reflejada en mí ese espíritu que tiene la gente de la ciudad de El Salvador. Y en ese aspecto yo creo que pueden haber diferencias, pueden a lo mejor ellos pensar esa situación que nivelamos para abajo, pero yo no me siento menor que nadie. No me siento menor que nadie. A lo mejor poder sentirme menor en cuanto a un tema económico, lo vuelvo a insistir. Pero ya sé que hicieran el tener una cancha para entrenar como esta, ya sé que hicieran una cancha para entrenar como la de abajo, ya sé que hicieran un gimnasio como tenemos, un sauna, un jacuzzi, un baño de tina. Entonces todo eso que nosotros tenemos, una utilería como la que tenemos nosotros, entonces ya se la quisiera cualquier equipo. Entonces eso a mí no me hace sentir menos. No me hace sentir menos. Cuando yo tengo espíritu de lucha, eso me hace sentir grande. Y grande voy a ser porque tengo tío grande. Seguro, seguro. A ver, yo soy un agradecido de la vida, yo soy un agradecido de Dios que me haya dado la posibilidad de llegar nuevamente acá. Yo me siento grato estando en El Salvador, me siento complacido de estar en El Salvador. Porque creo que esta es mi segunda casa, yo siempre lo he dicho. Y en ese sentido, agradecerle a toda esa gente que de nuestra manera ha estado con nosotros, nos ha estado apoyando. La gente que viene, aunque sea poca, pero viene. La gente que nos toca estar con ellos cuando vamos a jugar en calidad de visitante. Que lo disfruten, que lo disfruten. No hay nada más hermoso que disfrutar logros deportivos dentro de lo que es el desarrollo de nuestra actividad. Porque esto no tan solo nos pertenece a nosotros. No, al contrario. Es de toda una ciudad que está atrás de nuestro. Es de ustedes mismos, de los dirigentes que se esmeran por tratar de tener un plantel tranquilo, que trabaje cómodo. Y en ese sentido, vuelvo a decirte, yo estoy en una institución grande. No, a mí no me llamen que Coresales es chico, no. Yo estoy en una institución grande. Y esa institución grande la voy a defender a muerte hasta el último día que me toque estar acá. Porque lo siento así y quiero que la gente se sienta correspondido en el apoyo que ello nos da con lo que nosotros también de una u otra manera le entregamos. A veces fallamos, como seres humanos, dentro del juego mismo, fallamos, erramos. Pero siempre con la intención de querer sumar, de querer progresar, de querer evolucionar. Así que para ellos, disfrútenlo, disfrútenlo al máximo y el próximo miércoles los vemos acá nuevamente.